Sabor a tu luna No te quiero ver sufrir así Enamorada No te quiero ver llorar por mí Enamorada No te quiero ver perder así Enamorada No te quiero ver sufrir Enamorada Como una colegiana Estás perdida loca por mí Si yo no te di ningún motivo Para que te fijaras en mí Estás enamorada, enamorada de mí Estás ilusionada, ilusionada por mí Estás ilusionada, enamorada de mí Estás ilusionada, ilusionada por mí Estás ilusionada Estás ilusionada, ilusionada por mí Estás ilusionada, ilusionada por mí Enamorada No te quiero ver sufrir así Enamorada No te quiero ver llorar por mí Enamorada No te quiero ver perder así Amorada, no te quiero ver sufrir Cuéntame, ¿qué tiene tu corazón? Sé que lo has olvidado Sé que lo sigue amando Sé que estás esperando que vuelva pronto Que sufres mucho por él Si es enamorada Lo dice tu mirada Y te pusiste triste cuando dijiste Que ya rompiste con él Cuéntame, ¿qué tiene tu corazón? Que vive con el dolor Que deja el amor Cuéntame, ¿qué tiene tu corazón? Que vive con la ilusión De aquel gran amor ¿Qué tiene tu corazón? Cuéntame, amor Amorada, amador Gracias por ver el video. Cuéntame que tiene tu corazón, que vive con el dolor que deja el amor. Cuéntame que tiene tu corazón, que vive con la ilusión de aquel gran amor. Aquí estoy, como todos los días, parado en la calle mirando tu puerta. Imaginando las cosas que harían, estando a tu lado, teniéndote cerca. Y me veo al oscuro en tu cuarto, besando tu boca, tocando tu pelo. Saborando tu piel en silencio, te siento en mis brazos, me siento en el cielo. Y tendido en tu cama me abraza, desnuda sin más, el sudor del momento. Respirando tú y yo al mismo tiempo, hundidos en uno tu cuerpo y mi cuerpo. Pero nada es verdad, porque sigo parado en la esquina, temblando de miedo. Ya que tú ni siquiera imaginas que soy todo tuyo. Que te amo en silencio. Mamacita Reconozco mi error al enredarme contigo. Si me causas de dolor, lo tengo bien merecido. Te conocí en ese lugar, entre copas tú bailabas. Te metiste en mi cuerpo, con lujuria en tu mirada. Te brotaba el deseo, en tu boca y en tus besos. Como un niño inocente, creí que tú me amabas. Sin saber que en otra mesa, a otro idiota engañabas. Buscaré otro amor, que no me dañe como tú. Buscaré otros labios, que me besen sin veneno. Buscaré otra flor, que no me dañe en sus espinas. Como las tuyas, que dejaron mi alma herida. Buscaré otro amor, que no me dañe como tú. Buscaré otros labios, que me besen sin veneno. Buscaré otro amor, que no me dañe con mentiras. Como las tuyas, mujer de mentiras. Buscaré otro amor, que no me dañe con mentiras. Sabes que te quiero, sabes que me muero, cuando te veo bailar así. Mueve tu cintura, mueve tu pollera, y mi cuerpo tiembla frente a ti. Mueve tu cintura, mueve tu pollera, y mi cuerpo tiembla frente a ti. Pero yo no quiero bailar separadito, yo quiero bailar pegadito así. Pegadito, pegadito, yo quiero bailar contigo. Pegadito, muy pegadito, y ser de tu amor abrigo. Sé que yo me vuelvo loco, que loco, cuando bailo junto a ti me enamoro. Pegadito, muy pegadito, yo quiero bailar contigo. Pegadito, muy pegadito, pegadito contigo. Pueblo así. Porque me estoy volviendo loquito Cuando te veo mover así, cuando te sientas cerca de mí Porque me estoy volviendo loquito Cuando te veo jugar así, cuando te sientas cerca de mí Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí ¿Cómo te pido que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Desde aquella noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar No puedo más Este tonto corazón Por creer en el amor Muy solo me dejó Muy solo me dejó Y con tanta decepción Traté de nunca más Volverme a enamorar Pero un día apareciste en mi camino Y en tus ojos el amor yo presentí Este tonto corazón Cansado de sufrir Tan lleno de dolor Hoy vuelve a renacer A creer en el amor Porque te amo Porque te amo Tantas veces yo creí Vivir un gran amor Pero me equivoqué Tantas veces yo brindé Caricias y pasión Que tuve que fingir Pero un día apareciste en mi camino Y en tus ojos el amor yo presentí Este tonto corazón Cansado de sufrir Tan lleno de dolor Hoy vuelve a renacer A creer en el amor Porque te amo Porque te amo En un día apareciste en mi camino Y en tus ojos el amor yo presentí Y en tus ojos el amor yo presentí Ya supe que se dejaron La pobre ya no aguantaba El hombre por mujeriego ya no dormía en su cama El hombre por mujeriego ya no dormía en su cama El hombre que es parrandero Y se olvida de su casa Un día la encuentra vacía Al volver de la barranda Al volver de la barranda El hombre que es parrandero Y se olvida de su casa Un día la encuentra vacía Al volver de la barranda Y ese segundo hijo que ha tenido en la calle En su tercera querida Y quiere que se lo aguante En su tercera querida Y quiere que se lo aguante El hombre que me te cuento En la noche pa' escaparse Si un día tiene problemas No tiene que lamentarse El hombre que me te cuento En la noche pa' escaparse Si un día tiene problemas No tiene que lamentarse Y al que le sirva ese traje Que lo lave Y al que le sirva el sombrero Que se lo ponga primero Y al que le sirva ese traje Que lo lave Y al que le sirva el sombrero Que se lo ponga primero Es una visita rara A las doce de la noche El hombre no está en la casa Y siempre sale de noche El hombre no está en la casa Y siempre sale de noche El hombre que bebe mucho Y no atiende a su pareja Él solo paga los pollos Y otro es quien los calienta El hombre que bebe mucho Y no atiende a su pareja Él solo paga los pollos Y otro es quien los calienta El hombre que abandona a su doña Y busca una muchachita Mientras pone el dinero Y mientras pone el dinero Otro goza la conquista El que abandona a su doña Y busca una muchachita Mientras pone el dinero Otro goza la conquista Y al que le sirva ese traje Que lo hacen que los lave Y al que le sirva el sombrero Que se lo ponga primero Y al que le sirva ese traje Que lo manche que los lave Y al que le sirva el sombrero Que se lo ponga primero Y que no se sienta perdido si no hace eso Y al que le sirva ese tag